¡Fuelta, pinta, flores! ¡Fuelta, flores! Una pelada que yo la besé Me dijo dame de tu alma el calor Y alegremente le di el corazón ¡Ay, sí, seré pica flor! Hay muchas chicas cual gozarse en flor Poquitas dulces claveles de amor Llenitas todas de alegre vivir Que las tendré que picar ¡Qué gusto se siente al ser Una alegre pica flor! Hay que chuparles la miel De sus poquitas de flor Pero no piensen también Que no sabemos querer Usted no puede probar De menos su corazón Una pelada que yo la besé Me dijo dame de tu alma el calor Y alegremente le di el corazón ¡Ay, sí, seré pica flor! Hay muchas chicas cual gozarse en flor Poquitas dulces claveles de amor Llenitas todas de alegre vivir Que las tendré que picar ¡Qué gusto se siente al ser Una alegre pica flor! Hay que chuparles la miel De sus poquitas de flor Pero no piensen también Que no sabemos querer Que no sabemos querer Usted no puede probar De menos su corazón De menos su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!